Sí, muchas gracias Roberto. En este momento se está llevando a cabo el oficio religioso a cargo del capellán de la Policía Nacional, ya en este momento la reflexión, luego de la lectura correspondiente y posteriormente ya se tendrán las palabras del nuevo comandante de la Policía Nacional, el comisario Francisco Resquín, como bien puntualizaba, también presente en este acto el destituido comandante de la destitución, el comisario Walter Vázquez. El ministro del Interior fue el último en llegar a este acto, estábamos hablando de Juan Ernesto Villamayor y con todas las autoridades policiales presentes para la asunción del nuevo comandante de la Policía. Escuchamos brevemente la reflexión del capellán de la Policía Nacional en este oficio religioso. Como uno de ustedes, y esta es una oportunidad, todos tenemos que reflexionar, un momento de reflexión profundo. ¿Fracasamos? ¿Fracasamos? ¿Dónde fracasamos? ¿Estrategia política? ¿Estrategia operativa? Y cada uno, alguien está en una parte, está sirviendo. Yo me dije, ¿será que yo no tengo que doblar más rodillas para evitar muerte, para que se produzca milagro? Dije yo. Y me comprometí ante Dios, porque una parte de mí murió al morir este camarada mío, que egresó de la Academia de Policía, igual que yo, una parte de mí se entristeció. Cuando nos llega la muerte, nos entristecemos. Nuestra capacitación, capacitación, capacitar a profesores, capacitar. Y los suboficiales tienen dos meses de capacitación, además, durante toda su carrera. Capacitar, desafiar a la capacitación, ser profesionales. ¿Cuál es la estrategia que tenemos que cambiar? Parte de lo que está mencionando el capellán de la Policía Nacional, el presbítero Freddy Vega, en este oficio religioso, al iniciar este acto de asunción al mando del comisario Francisco Arraquín, nuevo comandante de la Policía Nacional, quien en minutos más allá estará brindando sus primeras declaraciones en el cargo. Gracias.